El confinamiento que mantiene a los adultos mayores en casa y sin poder salir a los parques o diferentes establecimientos es algo que les está acortando la vida al sentirse discriminados, señaló el doctor Ernesto González. Es importante ser caso de ese llamado porque si es algo que les está prácticamente acortando la vida, el darle un sentido a lo que significa su experiencia, lo que significa la mayor parte de estas personas, obviamente muchas de ellas ya no tienen un trabajo, son pensionados, jubilados. Pues entonces acuérdate que la jubilación es un jubileo, es disfrutar de algo, pero si ese algo está topado, pues obviamente van a perder el interés de querer vivir. Antes las personas mayores eran personas a las que se les consultaba, a las que se les hablaba por su experiencia de vida y ahora el estarlas separadas pues es como si ya no tienen un sentido de estar ahí, esa es una parte que puede generar en depresión. El especialista señaló que la vida de los adultos mayores se puede ir apagando y al salvarlos del COVID pueden estar enfermando de problemas mentales como tener trastornos de sueño, trastornos alimenticios y esto se refleja en las consultas que se han duplicado en este segmento de la población de personas que se encuentran sanas y quieren mantenerse activas. Se ha duplicado esa demanda porque ya tienen esa intención de decir que la impresión que tienen ellos es que desde fuera se les está impidiendo vivir, por lo que sea. O sea, realmente es algo que para que podamos entender es muy complicado porque obviamente son aparentemente personas en riesgo y digo aparentemente porque tal vez entre toda esa población hay muchas personas que están sanas, hay muchas personas que hacen ejercicio, que corren maratón, que tienen una actividad social buena. Entonces ahí se está agarrando a todos por ese sentido de que nadie sale, no pueden estar. Por lo pronto el doctor Ernesto González recomienda mantenerlos activos pero sobre todo que tengan comunicación con otras personas, que no estén aislados al 100%. Tienen que tener esa comunicación con ellos que signifique que se les va a motivar y lo que decía hace rato en algo que probablemente hicieron de jóvenes o no hicieron de jóvenes y que es lo que pueden actualizar en ese sentido. Aprender una actividad, pintar, escribir, ejercicio en casa, pero tiene que tener esa cotidianidad, esa comunicación con las demás personas, no aisladas, porque ese es el punto importante. La tarea de mantener a los adultos mayores activos es de todos, por lo que pidió no descuidarlos. Televiario Cintia Banegas ¡Gracias! ¡Gracias!